hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido una vez más a su canal de filósofos 777 vamos a hablar de lo que dijo julio borges referente a la situación país específicamente con la traición a la que nos somete nada más y nada menos que el bobo de cúcuta al seguirle dando a cuba el 10 por ciento de nuestra producción petrolera diaria eso lo califica julio borges como una muestra de sumisión al castrismo el comisionado presidencial para relaciones exteriores de venezuela julio borges denunció este lunes 28 de diciembre 2020 que mientras el pueblo venezolano padece hambre la dictadura del bobo de cúcuta de nicolás maduro le sigue regalando petróleo a cuba a través de su cuenta en twitter el diplomático detalló que este domingo pasado arribó a amuay el tanquero alicia un buque operado por una compañía rusa que se encarga de trasladar crudo hasta la habana así es en este sentido detalló que este es el segundo viaje de ese barco durante el mes de diciembre bastante indignante que mientras los venezolanos pasan las navidades más precarias la dictadura sigue regalándole petróleo a cuba ayer arribó a amuay el tanquero alicia buque operado por una compañía rusa que se encarga de trasladar crudo a la habana este es el segundo viaje de ese barco en este mes de diciembre así lo escribió en twitter en julio borges además borges aseveró que a pesar de la grave crisis que está atravesando pedevesa el usurpador nicolás maduro le encanta entregarle a cuba el 10 por ciento de la producción petrolera diaria de venezuela eso es una muestra de sumisión al castrismo ante esto el político venezolano instó a todos los venezolanos y al mundo a unir fuerzas para detener el saqueo del régimen chavista a los recursos del país el mundo y los venezolanos debemos unir fuerzas para parar este saqueo sentenció julio borges ahora mi pregunta de las 64 mil luchas a julio borges es ajay como unimos fuerzas porque herramientas no tenemos la resistencia actualmente carece de herramientas sí y eso significa que hay que salir que hacer marchas con las manos pintadas de blanco o esperar a que la nueva asamblea nacional en transición en el exilio que se va a tragar los reales de cirgo y que se va a tragar los reales de monómeros y que se va a tragar el oro si se lo entrega inglaterra van a liberarnos como esperando que lleguen las nuevas urnas electorales o a usted se le olvida borges que usted en mayo del 2014 nos hizo una jugada a la resistencia y que gracias a usted tenemos cinco militares de alto mando de la aviación detenidos porque usted se fue de sapo y entregó a estos militares simplemente porque a usted no le convenía porque usted estaba esperando estar con la presidencia de la asamblea nacional para quedar como presidenciable y como estos militares no quisieron apoyar en ese momento la postura usted en esa reunión abrió la boca y los entregó la noche en que iba a darse la salida de una vez por todas del bobo de cócuta a nosotros a la resistencia no se nos olvida y nosotros estamos sacando cuentas y tenemos muy clarito las facturas no se le olvide señor borges esto va a pasar esto va a pasar y cuando esto pase donde se irá a esconder usted hoy los venezolanos sufren lloran sí pero usted tuvo detrás de esto usted ha sido tan traidor como el mismo hubo de cúcuta y yo diría que hasta más a nosotros no se nos olvidan las cosas resistencia lo tiene clarito entonces neta se van las piedras pero siga protestando hágale haga bulla si quiere si sigue informando siga trayendo pero no pretenda que porque usted informa hoy a la resistencia se le va a olvidar su ayer porque todavía tenemos muy fresquito es claro espero que haya quedado claro para usted y para todos mis seguidores bien la frase del día cada día tu tiempo vale más porque cada día te queda menos nosotros vamos a la inversa recuerda que nosotros nacimos y del momento que nacimos hay un reloj un reloj que cuenta esa cuenta regresiva valga la redundancia hacia el momento en que vayamos a encontrarnos de nuevo con nuestro creador y que vayamos a ocupar el terreno más valioso que yo catalogo como más valioso como lo es el cementerio y digo más valioso porque es el lugar donde van vidas que tenían futuro que tenían grandes proyectos y grandes sueños pero que no llegaron a cumplirlos bueno preparémonos entonces preparémonos para poder llegar a ese momento tan tan hermoso pero eso sí aprovechando lo que tenemos aquí presente dale no existe nada mejor que poder aprovechar el día a día y cuando haya terminado la carrera como dijo el apóstol pablo podamos decir nosotros dios mío que he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe solo me queda recibir la corona de justicia que me ha sido reservada bueno hagamos lo mismo disfrutemos este paso por la tierra hagamos lo valioso dejemos una huella para las generaciones futuras empezando con nuestros hijos, nietos, bisnietos y de aquí en adelante pues bueno que seamos ejemplos para ellos para muchas generaciones no hablo de idolatría hablo de ser ejemplo nada me motiva más que saber que una persona quiere imitar las cosas buenas que yo he hecho y que yo he aprendido así que es lo mismo tú también tienes una vida maravillosa por delante y bueno a disfrutarla, a vivirla sanamente pero produciendo vamos un abrazo rompecostillas un beso rompecachiste los quiero mucho mil bendiciones un beso rompecachiste lasflores un beso rompecachiste no te encantar porque no pueden encontrar no teiat ignoring es lo mismo que no tuaj��도 no te trading esordio no te